Bien, pues... Después de un cierto tiempo sin hacer nada, sin grabar nada vamos a poner, vamos a seguir con el curso de baño el curso, bueno, ya sabéis, las laciencillas de baño y toqueteando, como siempre, pues el otro día me saqué de la manga el Somewhere Over the Rainbow que sale en la canción de Mago de Oz y que últimamente han puesto mucho de moda en la radio porque la toca un colega con un ukelele y es un tema sencillito, lo podemos tocar por acordes básicamente y la verdad es que suena chulo, en el baño lo vamos a tocar en Sol, no en Do, perdón, en Sol no en Do tenemos el baño afinado en Sol, pero lo vamos a tocar en Do en principio Do normal, sin hacerle el dropsy a la cuarta cuerda es decir, la afinación normal y corriente bueno, pues dicho esto, vamos a ponerlo al lío bien, primero os voy a enseñar la secuencia de acordes porque lo que vamos a hacer es ir tocando por acordes pues básicamente, creo que me voy a poner, voy a bajar esto un poco me perdonáis que lo haga en plan casero y sobre la marcha, así asina, que dirían en mi pueblo, asina ahí, porque así creo que se va a ver mejor el mástil ¿vale? y los dedos entonces, empezamos en Do, el acorde Do ya sabéis que es este pero vamos a usar solamente, no nos va a hacer falta el acorde completo vamos a poner solamente estas dos cuerdas espero que se vea bien, ¿vale? así por cierto, esto para Rajoy así, ¿vale? bueno, para Rajoy y para alguno más que no sabemos que en algunos ¿vale? entonces, vamos a hacer Do nos vamos a ir a La menor La menor lo podemos poner aquí pero nos interesa otro timbre, ¿vale? nos interesa otro intervalo otro intervalo, perdón, otra inversión y nos vamos a ir aquí abajo a poner el La menor La menor es ¿vale? entonces tenemos Do La menor ¿vale? La menor y ahora nos vamos a ir a Mi menor que está muy cerquita de... tenemos varias posibilidades una, dos y una aquí, que es esta y esta la que vamos a coger entonces hacemos ¿vale? vamos a poner Mi menor vamos a hacer aquí una pequeña melodía y nos vamos a meter en Do otra vez y nos vamos a ir a Fa Fa que es como si pusiéramos Sol aquí pero aquí arriba pero no nos interesa poner el bajo ahora mismo vamos a poner solamente estas tres acuerdos y lo que vamos a hacer es arpegiar Fa aquí y arpegiar Fa aquí que es hasta... digamos, como ya sabéis hay formas... esta sería la forma G y esta sería la forma D bueno, vamos a poner Fa en forma G y Fa en forma D aquí entonces repito lo que llevamos para que no nos liemos Do La menor Mi menor Do Fa Fa y ahora vamos a poner Do en barra que suena a chiste un poco Uff lo de la barra eso eso suena mucho a chiste bueno en fin tomarlo como lo que la hay la forma de barra esta de aquí que es la cejilla completa ¿vale? no necesitamos el bajo tampoco ¿vale? repito Do La menor Mi menor Do Fa Fa Do ¿vale? ahora nos vamos a ir a Fa otra vez pero esta vez sí vamos a poner primero Fa digamos como lo ponemos hacemos dos compases los compases o dos medios compases no sé cómo no sé música no sé decir cuánto pues lo ponemos entero para la segunda parte Do otra vez Ponemos aquí este Do raro que en realidad es Fa también pero sin sin las notas representativas solamente es un un intervalo Re menor Sol que lo podemos poner así o al aire y acabamos en Do ¿vale? digamos que no es el de Rainbow completo sino solamente un torcito repito La perdón Do La menor Mi menor Do Fa Fa Do Fa Fa Do Raro Re menor Sol I perdón y Do ya me iba yo al aire bueno y ahora lo tocamos entero bien empezamos en Do como decíamos y el primer cambio básicamente con el arpegio Forward Backward ya tengo la melodía aquí estoy metiendo la melodía con la cuerda segunda y primera y aquí meto el Do ya directamente Fa Forward Backward Do aquí le he metido esto me puedo meter cualquier cualquier melodía todas va a entrar vamos son adornos la escala que tengo aquí de Do mayores muy fácil de hacer cuando lo tengo aquí pues esta nota entra esta nota entra esta nota entra más las las que están al aire claro al aire no no al aire pero pisadas digamos vale y ahora nos vamos a Fa otra vez repito repito lo que hago al final es cuando estoy aquí cuando me perdón cuando detrás del del Re menor en la cuerda en la cuerda así al aire vale simple muy simple single string y quedan resonando quedan resonando la cuerda Sol y suena chulo que he hecho antes no me acuerdo ah donde estaba aquí estaba en el Do y acabo en Do si quiero le pongo el Do o el bajo y ya queda más completo vale me equivoco y ahora vale bueno espero que haya quedado medio claro amo el lío que ha que ha